Bendiciones para todos nuestros amables oyentes, donde quiera que se encuentren comienza el nuevo tiempo de julio y damos gracias a Dios Yo soy el que soy, Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante El Señor invita a Moisés para que libere al pueblo de Israel porque está siendo oprimido por el enemigo y le dice que tiene que salvarlos y sacarlos de la esclavitud pero Moisés tiene miedo y dice ¿Y quién soy yo para ir allí y de parte de quién digo que voy? Versículo 14 Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés y eso es lo que tienes que decirles a los israelitas Yo soy me ha enviado a ustedes Hay que levantarnos sin temor y declarar que tenemos la autoridad de Dios porque Él es el que nos envía Comienza julio y este tiempo es nuevo para poder salir en victoria levantando nuestro estandarte y declarando que el gran Yo soy está con nosotros Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas temor Ponemos en las manos de Dios todo asunto que tengas pendiente declarando la victoria porque el Yo soy, el gran Yo soy, el que hizo el cielo y la tierra está con nosotros y no nos dejará nunca Por eso yo te invito para que consagremos este mes y comencemos un nuevo tiempo de victoria Levanta tu bandera, tu estandarte del gran Yo soy De parte de quién digo que voy del gran Yo soy Así que vamos a orar Señor, te damos gracias por este nuevo día Ponemos en tus manos, Señor, el comienzo de este mes Lo consagramos para ti declarando victoria Echamos fuera todo temor de cualquier persona que me escucha, Señor Toda angustia y ansiedad y todo lo que no es tuyo, Señor En esta hora cancelamos todo oprobio del enemigo que queda venir Y declaramos que la sangre de Cristo nos cubre Cada familia que me escucha, cada negocio Cada lugar donde están, en cada nación de la tierra Declaramos la victoria del gran Yo soy La cobertura, la unción, la presencia La sanidad del Dios Todopoderoso Gran Yo soy, manifiéstate este día Sobre cada uno de los que nos escuchan Y trae tu victoria, tu presencia, Señor Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Amén Un feliz jueves y les amamos de todo corazón